Mi nombre es Mariana Baños Reynaldo, soy presidenta de Fundación Origen, y bueno, es una fundación que existe desde 1999. Decidimos poner una línea de ayuda, como puede llamar cualquier mujer, y les brindamos ayuda psicológica, médica y legal. Realmente al inicio surge como una línea de ayuda en general para la mujer, y la misma sociedad nos fue marcando la pauta, porque el 90% de las llamadas que recibimos tienen que ver con violencia, y tienen esa relación de violencia. Entonces, las estadísticas en México son aterradoras. Cierta de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia, y la violencia se define en diferentes áreas. Una es la violencia laboral, donde tienes o ejerces a lo mejor gente que trabaja contigo, que está aprovechándote de ti, aprovechándote de tu situación, y suceden agresiones. La violencia sexual, que es tener a lo mejor una relación íntima sin quererlo, y que una pareja se aproveche de ti. La violencia económica, que es el control del dinero. La otra es la violencia física, que son golpes desde menores hasta mayores. Y la violencia emocional, que muchas veces es la que dejamos de lado porque creemos que es la que menos afecta. Y es de la que más sufre la mujer. Si nosotros nos consideramos que no somos valiosas, que no nos reconocen como personas, que no nos respetan como seres humanos, que no tienen la capacidad de ver las cosas positivas que hacemos o que tenemos, nos están agrediendo constantemente en las violencias emocionales. Lo que estamos haciendo nosotros es invirtiendo en la mujer para que esa generación y esa académica cambie de generación en generación. Sigue habiendo muy poco conocimiento todavía del tema. Sigue siendo la violencia intrafamiliar, la violencia de casa, la violencia en las calles, la violencia de fuera. Sigue siendo un tema de silencio, porque la gente que lo vive prefiere callar que actuar. Y yo creo que la violencia que se genera en las calles sale de un hogar violento. De hogares disfuncionales, de hogares violentos, en donde el niño prefiere irse a la calle a generar dinero, porque a lo mejor lo único que le educaron o le inculcaron es que había que generar dinero y entonces no es fácil sumarse al crimen organizado, aunque sea dinero fácil. O sea, hay que pensar en reconstruir el tejido social a partir de los valores universales para que de ahí eso sea lo que les llegue a las siguientes generaciones. O sea, la única manera de evitar la violencia en nuestras casas, la violencia en el hogar, la violencia en todos los ámbitos que a lo mejor las vivimos, es hacer algo por ella. La única forma de poder solucionar ciertos problemas que estamos viviendo hoy día de hoy es metiéndome en la prevención. ¿Y cómo prevenimos? Por medio del programa educativo. Invertir, pues no la parte educativa formal que es saber leer y escribir, sino invertir en la esencia del ser humano. Invertir en que todo ser humano tiene dignidad, en que todo ser humano tiene que ser respetado, en que todo ser humano tiene una capacidad de ser alguien en la vida y de ser reconocido como él. Hay muchísimas fundaciones que se comprometen, muchísimas organizaciones civiles, áreas del gobierno van a estar muy comprometidas y que dependen de nosotros nada más decir el sí para poder involucrarnos en eso y hacer una solución.